En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Desde el momento en el que nuestro Señor Jesucristo le indicó a Catalina que saliera de su encierro, material o físicamente hablando, porque ella habla mucho de la celda interior. Ella dice que, en el caso de su propia vida, salió de la celda física, porque ya no se mantenía encerrada en su habitación, en su ermita. Salió de ahí, pero de algún modo su corazón estaba siempre, siempre, siempre con Cristo. Desde el momento en el que ella dio ese paso, guiada y llamada por nuestro Señor, desde ese momento empiezan a suceder como obras maravillosas, bellas, en círculos cada vez más amplios. Su influencia se hace cada vez más sensible. Una vez un monasterio de monjes, de esos monasterios donde nunca entra una mujer, jamás entra una mujer por ningún motivo, monasterios de cartujos. Una vez el abad, el superior del monasterio de cartujos, conociendo la santidad de Catalina, le dijo, yo quiero que tú les hables a los monjes. Ella sabía que allá nunca entraba una mujer. Pero también entendía que esa era una petición que brotaba de un deseo sincero de la gloria de Dios. Y entró y estuvo hablando, estuvo predicando a los monjes. Cuando ella terminó su predicación, el abad le dijo, si tú los conocieras como yo los conozco, si tú los conocieras uno por uno, no hubieras acertado tanto en tus palabras. Definitivamente esta mujer tenía la gracia, tenía el don de la predicación que toca corazones. El Papa Pío II, hemos oído hablar seguramente de Pío XII, pero yo les voy a hablar de Pío II. El Papa Pío II canonizó a Catalina de Siena. Y el Papa Pío II dijo aquella frase que aparece en la oración de Santa Catalina. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Me parece uno de los elogios más hermosos que se han hecho de un santo o de una santa. Y me parece también que es una manera muy bonita de resumir la vida de ella. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Si tú quieres saber cómo es una vida cristiana plena, hermosa, bella, plena, completa, la mejor manera creo que está en esa frase. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Si tú quieres saber si eres un buen cristiano, hazle esa pregunta. Soy yo una persona que puedo decir, nadie se acercó a mí sin volverse mejor. Tristemente, en el caso de este servidor, yo a veces recuerdo personas a las que yo realmente no les serví. Incluso personas a las que de alguna manera decepcioné. Ya de sacerdote. Eso me duele y me avergüenza. Porque uno como sacerdote está llamado indudablemente a ser útil a las personas. Y me da mucho pesar que a veces uno, por egoísmo, por falta de oración, por inconstancia, por un mal genio que tuvo, por falta de dominio de sí mismo, uno a veces le falta a las personas. Eso me duele mucho. Porque además muchas personas, cuando se decepcionan de uno de esos sacerdotes, simplemente no vuelven a aparecer. Por eso yo tengo una deuda de amor y una deuda de oración con las personas a las que no vuelvo a ver. Porque no sé cuántas de esas personas, tal vez yo las haya podido decepcionar o escandalizar de alguna manera. Es demasiado elogio el que hace el Papa Pío II cuando dice de Catalina de Siena, nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Y yo creo que eso resume el estilo de Catalina, la manera de ser. Y es un verdadero ideal para nosotros. Estos círculos concéntricos que van cada vez ampliándose más, llegan a ese monasterio de cartujos. En otra ocasión el Papa, Papa que estaba en Aviñón, le dijo a Catalina, ese Papa me parece que fue Urbano V, le dijo el Papa a Catalina, yo quiero que les hables a los cardenales. Ese es otro caso realmente único en la historia de la Iglesia. No es absolutamente único, hay otras mujeres que han tenido también ese llamado. Pero Catalina le predicó a los cardenales. En aquella época los cardenales de la Iglesia Católica no eran decenas y decenas como hay ahora. En este momento el número de cardenales en la Iglesia es como de 130, 40, algo así. Hay algunos que ya no tienen derecho a voto porque pasaron los 80 años de edad. Pero son muchos los cardenales de la Iglesia. En la época de Catalina el número de cardenales era del orden de 20, una cosa parecida. Y Catalina tuvo una reunión con el Papa y con los cardenales y les habló a los cardenales. Les habló sobre lo que estaba pasando en la Iglesia y les habló del dolor que siente Cristo. Y entonces el Papa, después de que ella habló, les dijo, ya ven ustedes cómo esta mujer nos avergüenza a todos nosotros. Esa fue la misión de ella. Es decir, cuando uno se pone a pensar que cuando Catalina habló a los cardenales tendría 25, 26 años de edad, uno dice, es el Espíritu Santo. O sea, es increíble que una cosa de esas pase. Cuando eligieron al Papa Gregorio XI, el Papa Gregorio XI fue elegido en Aviñón. Fue el último de los papas de Aviñón. Y el Papa Gregorio XI quería volver a Roma, pero no estaba seguro. Catalina estaba cerca de Aviñón, estaba en la ciudad italiana. Aviñón es Francia. Catalina estaba en ese momento en Génova, en Italia. Y el Papa fue a Génova. Esta es otra historia absolutamente única. Yo no sé si ustedes sepan que Catalina de Siena es patrona de los papas. Una mujer es patrona de los papas. O sea, nuestra Iglesia Católica es bellísima. Así como una monja de clausura, Teresita, el niño Jesús, es patrona de las misiones. Esas cosas tiene la Iglesia. El Papa fue a Génova. El Papa Gregorio XI fue a Génova. Estaba muy preocupado. Muy angustiado. Él se daba cuenta que la situación en Aviñón era insostenible. Él veía la creciente presión de los grupos en Francia. Él veía que cada vez la Iglesia estaba más al servicio de Francia y no Francia al servicio de la Iglesia. Él era el Papa, pero se sentía muy cohibido de muchas cosas. Y había muchas amenazas de muerte contra él. Entonces, no sabiendo qué hacer en la ciudad de Génova, fue a tocar la puerta. ¿Quién es? El Papa. No es día de chistes. Pero sí era el Papa. Llegó. Él iba vestido solamente con una sotana. Y llegó a pedirle consejo a ella. Esas son cosas que si uno las cuenta, esto parece ciencia ficción. Era el Papa pidiéndole consejo. Y ella tenía como 27 años de edad, 28. El Papa le pide consejo a una jovencita. Y entonces él le contó el dolor que tenía en su corazón, la situación que había en Aviñón, las amenazas, los problemas, las complicaciones políticas y diplomáticas. Y ella escuchó lo que le decía el Papa. Ella sentada en el piso como de costumbre. Cuando él terminó de desahogarse y de contar toda la situación, le hizo la pregunta obligada, ¿qué crees que debo hacer? Y entonces ella le respondió, Santidad, ¿por qué me pregunta sobre lo que debe hacer si usted ya le hizo un voto privado a Jesucristo? Usted dijo que si quedaba elegido Papa, usted iba a devolver la sede a Roma. Él no le había dicho eso a nadie. Y se quedó aterrado este hombre. Se quedó absolutamente asombrado. Ella, ¿cómo podía saber eso? ¿Y tú cómo sabes eso? No importa. Usted le prometió a Cristo. Usted le dijo eso a Cristo. Cúmplale a Cristo. Deje de estar mirando si le tiene que responder a los franceses, a los italianos, a los ingleses o a los que sea. Usted al que le tiene que responder es a Jesucristo. Esta es Catalina hablándole al Papa. Usted le tiene que responder es a Jesucristo. Deje de estar mirando quién tiene fuerza, quién tiene poder, quién tiene influencia, a quien tiene amenazas. Mire a Cristo y hágale caso a Cristo y cumpla porque usted ya lo prometió. Efectivamente, el Papa Gregorio XI volvió a Roma. Eso es realmente único. Volvió a Roma, se estableció en Roma, pero lamentablemente unos meses después murió. Lamentablemente digo, porque entonces la nueva elección ya no se realizó en Aviñón, sino que ya él había vuelto a Roma y la siguiente elección se hizo en Roma y los cardenales franceses que en su mayoría querían mayor poder para su país, los cardenales franceses viajaron a Roma para hacer la elección del nuevo Papa. Pero cuando hicieron la elección y cuando eligieron al nuevo Papa, entonces, pues, se devolvieron a su país, obviamente. Y cuando ya estaban seguros otra vez en Aviñón, dijeron, esa elección que hicimos en Roma no vale, era el año 1378, esa elección que hicimos en Roma no vale, nos tenían muy amenazados, votamos bajo amenaza, ese voto no fue libre, ese voto no vale, ese no es el Papa. Ahora sí vamos a elegir otro Papa aquí. En ese momento, Catalina estaba en Roma. entonces ella empieza a escribir, se conserva, por ejemplo, una carta que le escribió, es la carta más dura, ella escribió unas 600 cartas, es la carta más dura, le escribió a uno de esos cardenales de los que decían que la elección de Roma no había sido válida y que ahora sí iban a elegir al Papa de verdad, de verdad, de verdad. Y le escribe Catalina a este hombre y le dice, usted sabe que está mintiendo, usted sabe que está mintiendo, usted sabe que eso no es cierto, usted sabe que está traicionando a Cristo, usted sabe que está destruyendo la iglesia, usted sabe que es responsable. Es impresionante la voz de esta mujer que le repito, tendría unos 30, 30 y tantos años, la voz de esta mujer escribiéndole a ese cardenal, esa carta se conserva. Y yo creo que eso nos da mucho valor a nosotros ella no fue nunca grosera, grosera no fue, pero más clara tampoco podía ser. En ese momento ella no era sacerdotisa, ella no era obispa. Yo quiero destacar cinco puntos en esta charla porque hay que ponerle orden al final de la vida de Catalina. Entonces, ustedes los van a escribir y yo voy a estar atentos porque ustedes me van a recordar cuáles son los cinco puntos más adelante. Lo primero que quiero destacar es que se trata de una mujer y esto es muy importante porque mucha gente cree que la manera de darle más lugar a la mujer en la iglesia es darle la ordenación sacerdotal. Y una cosa interesante de Catalina es que ella nunca reclama puestos eclesiásticos. De hecho, ella sabe que tiene mucha mayor influencia como mujer y como laica que si ella tratara de ser sacerdotisa o bispa, cardenala o quien sabe qué. Es una mujer. Vamos a destacar ese punto. Segundo, vamos a destacar el punto de que es una intercesora. Es decir, lo que vemos de fuera todos estos milagros y conversiones extraordinarias que vemos de fuera hermanos, tienen una fuente y tienen un precio y ese precio es una vida de intensísima oración. Ella nunca dejó la intensísima oración intercesora. Tercero, vamos a hablar de Catalina como maestra y anunciar los temas, la síntesis de los temas de Santa Catalina es lo que vamos a tener en nuestra predicación de mañana. maestra. Maestra. Entonces, ¿cómo vamos? Mujer, intercesora, maestra. Esa parte de maestra es muy importante. Ayer alguien me hacía una pregunta muy interesante, me decía, ¿por qué la llaman doctora? Nosotros asociamos la palabra doctor con médico, ¿no? Resulta que la palabra doctor, porque así se acentúa en latín, doctor, viene del latín, del verbo dochere. ¿Y de dónde viene? ¿Qué palabra en español viene de dochere? ¿A qué le suena a usted, dochere? Por ahí lo dijeron, ¿de? La docencia. La dochere es, dochet es enseñar. Dochere es enseñar y de ahí viene la docencia. Entonces, doctor, ¿en realidad qué es lo que significa? Maestro, docente. Doctora de la iglesia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ella es una gran maestra, una gran maestra en la vida de la iglesia. Mujer, intercesora, docente, pero el título que le da la iglesia es precisamente doctora. En cuarto lugar, vamos a hablar de ella como dominica, dominica. Ese aspecto del carisma dominicano que es tan hermoso. No se comprende a Catalina fuera del carisma dominicano. Hay otros carismas y todos son preciosos y todos son del espíritu, pero vale la pena destacar que ella fue dominica. y en quinto lugar, vamos a hablar de Catalina como aquella que es una ofrenda, ofrenda viva, muy parecido a lo de intercesora. Y esto va a ser impresionante porque en 1378 se produce el sisma, entonces hay un papa en Roma y hay otro papa en Aviñón. Y cuando Catalina muere, en 1380, todavía hay dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. ya dijimos que el sisma, el gran sisma de Occidente solamente se reparó en 1417. Tenía mucho tiempo de muerta Catalina. Ofrenda. Si le suena más otra palabra, le voy a decir la palabra víctima. Catalina es un ejemplo de un alma víctima. Y yo estoy convencido de que en nuestra iglesia necesitamos hoy ofrendas vivas y necesitamos personas que estén dispuestas a sufrir. No necesitamos solo gente que predique, solo gente que enseñe, solo gente que rece. Necesitamos personas que estén dispuestas a sufrir. El sufrimiento es parte integral de la obra de Dios en esta tierra. Entonces vamos a terminar con esos cinco puntos mientras nos asomamos al final de la vida de Catalina. A ver si soy capaz de repetirlos de memoria, ella es en primer lugar dijimos que es mujer, que es intercesora, que es doctora de la iglesia, después, ¿cuál me salté? Dominica. No, no me lo salté, iba de cuarta, Dominica, y quinto, ofrenda. Hablemos del aspecto de la feminidad de ella. hay muchas personas que no entienden el ser de la iglesia. No lo entienden quiere decir que pretenden definir el ser de la iglesia a partir de las instituciones que conocen en la sociedad. como hoy es prácticamente una moda el 50-50, el 50-50, y parece que es como un ideal que en los cargos directivos siempre tiene que haber 50% de mujeres por lo menos, muchas personas creen que la iglesia tendría que ser también otra institución en la que a la mujer se le diera más poder, pero atención, se entiende el poder como poder directivo, como poder jerárquico, como poder organizativo. Muchas personas cometen entonces un doble error. El primer error es creer que el poder en la sociedad humana está determinado por los directivos, los organizadores, los jerarcas. Ese es el primer error, creer que eso determina el poder. Y el segundo error es creer que se obtiene un bien para la mujer si la mujer entra dentro de esa escala, dentro de ese esquema del poder. Son dos errores. El contacto frecuente y la lectura de santos como Catalina de Siena nos ayuda a salir de esos dos errores. El primer error, repito, es creer que la palabra poder está conectada simplemente con lo organizativo, lo directivo y lo jerárquico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y la razón por la que no es cierto la da la misma Catalina. Hay una frase muy bonita de ella que dice así como los pies llevan el cuerpo el afecto lleva el alma. El verdadero poder no es el poder del cargo que ocupas. El verdadero poder en ti es en donde está tu corazón. El poder que hay en ti no es el poder de la firma que tú estampas. El poder que hay en ti es el poder de quien ha firmado tu corazón. El verdadero poder el verdadero poder consiste en conquistar el afecto el interés el gusto el amor. Y esto se nota en muchos casos. Recuerda el caso en la Biblia que nos cuenta la Sagrada Escritura. La Biblia nos cuenta que había un hombre que era muy poderoso llamado Sansón. Sansón era tan poderoso que nadie podía vencerlo. Sansón vencía a sus enemigos y los vencía por miles. Miles. Según cuenta el libro de los jueces donde se relata la historia de Sansón. Sansón era capaz de matar a miles de filisteos. Sansón tenía poder sobre los filisteos. Miles de filisteos no pudieron con él. Pero una filistea sí esa filistea se llamaba Dalila. Entonces es verdad que existe el poder directivo existe el poder organizativo existe y el poder jerárquico existe pero por encima de esos poderes que se llaman poderes visibles hay un poder que es el poder íntimo y el poder íntimo es quien tiene poder en tu corazón. Definir a la mujer desde el poder extrínseco desde el poder exterior es empequeñecer el misterio y la grandeza de la mujer. Entonces Dalila pudo lo que no pudo ningún ejército de los filisteos. Dalila ganó le ganó a Sansón y le ganó ¿por qué? Porque es que resulta que las llaves del corazón son esas el interés el gusto el agrado el placer incluso el amor esas son las llaves del corazón el agrado el interés el gusto y el amor esos son poderes esos son verdaderos poderes y la persona que tiene esas llaves de tu corazón esa persona si te tiene a ti ese si te tiene a ti entonces el poder es muy grande ¿quién gobernaba en tiempos del profeta Elías? el libro bíblico dice que reinaba un hombre llamado Ahab pero yo no pregunté quién reinaba sino quién gobernaba el que reinaba era Ahab pero la que gobernaba era la esposa que se llamaba Jezabel Jezabel era la que gobernaba realmente Jezabel era la esposa pero Jezabel tenía las llaves del corazón de Ahab Jezabel movía a Ahab con este dedo la que tenía el poder era ella es decir el gran malentendido que hay hoy sobre el poder es que tener más poder es tener más visibilidad ¡Mentira! muchas veces la mejor manera de tener el poder no es tener más visibilidad sino menos visibilidad mucha menos ¿quiénes son los poderosos de este mundo? la gente cree que los poderosos son los presidentes por ejemplo el presidente de la república no es cierto los presidentes están condicionados por múltiples intereses están condicionados por sus propios grupos están condicionados por sus complicidades los verdaderos poderes no están necesariamente en las organizaciones muchos de los empresarios tienen una cuota de poder altísima sobre los gobiernos es bien sabido que muchas empresas en los países en los que hay elecciones libres muchos empresarios dan grandes grandes apoyos económicos a los candidatos y son tan inteligentes los empresarios que le dan mucho dinero a este y a este y a este y gane quien gane está en deuda conmigo así funcionan los grandes empresarios donde hay elecciones libres y esos grandes empresarios ¿quiénes son? nos costaría trabajo saber sus nombres a ellos no les interesa que los conozcan eso no es lo más importante no es lo que a ellos les interesa entonces el gran error que se comete con respecto al poder es creer que más poder significa más visibilidad no es cierto a veces hay más poder cuanto menos te ven por eso los franceses tenían este dicho cherche la femme cherche la femme quiere decir busca la mujer porque muchas de las decisiones de los hombres están motivados por el amor de las mujeres uno de los hombres más poderosos en Francia a comienzos del siglo XIX es Napoleón pero Napoleón ¿a dónde quiere ir? ¿a dónde quiere llegar? ¿quién quiere que lo escuche? ¿de quién se deja aconsejar? a veces no había quien le hablara pero hubo una mujer que siempre tuvo el oído de Napoleón esa mujer se llamaba Josefine Josefina Josefine tenía enorme poder nadie sabía el poder que tenía Josefine entonces es importante darse cuenta de eso el poder no siempre es visibilidad la visibilidad sirve para satisfacer tu ego no tu poder la visibilidad sirve para que te vean te vean te vean te vean pero a veces cuanto más te ven más débil eres el gran poder no está en eso entonces lo primero que hay que sacudirse en la cabeza es que poder significa visibilidad y por lo tanto sacudirse de la cabeza que el poder significa poder de organizar poder de tener un puesto un cargo poder de jerarquía Catalina jamás aspiró a eso Catalina sabía muy bien que ella en su calidad de mujer tenía otras maneras de lograr lo que quería y utilizaba muchísimamente con muchísima frecuencia la expresión io voglio yo quiero yo quiero ella utilizaba el yo quiero y le escribía a judíos y le escribía a cristianos a sacerdotes a monjes a cardenales y al papa y le decía quiero que tal cosa y porque la gente le pone cuidado a una señorita de 30 años que dice quiero que tal cosa porque el quiero de ella estaba lleno del amor de dios pero lleno 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 tenía demasiada verdad en sus palabras tenía demasiado amor en su corazón el quiero de Catalina era muy poderoso porque es el quiero el quiero un quiero cargado de amor una buena mujer en el matrimonio sabe eso cuando la mujer empieza a competir con el hombre ya es una perdedora hace poco tuve un retiro un hermoso retiro con parejas y una de las frases que les dije que más les gustó fue cuando la mujer empieza a competir ya perdió porque la mujer no fue hecha para competir sino para ganar cuando la mujer compite con el hombre ya es una perdedora pregúntale a una mujer que compite con el varón con su esposo compite por el poder compite por el descanso compite por el sueldo cuando una mujer está compitiendo por sueldo con su esposo ya es una esposa derrotada y amargada una mujer una mujer feliz jamás compite por el sueldo él sabe que tiene a todo su esposo para ella y si tiene todo el esposo tiene todo el sueldo ya está asunto resuelto el trabajo de ella no es competir con el sueldo cuando una mujer compite es porque ya perdió y por eso es una locura pensar que la mujer va a tener más presencia en la iglesia introduciéndola en más cargos de organización o de dirección ella tiene otra manera de tener poder y esa otra manera es muy útil ¿cuántas veces has escuchado tú que un papa llame a una persona para decirle usted que me aconseja? eso fue lo que hizo exactamente el papa con Catalina y siguió lo que ella le dijo no es solo que le preguntó sino que él que tenía miedo siguió la voz de ella es impresionante entonces yo defino a Catalina entre otras cosas como una mujer una mujer en serena posesión de su ser de mujer ella no quiere ser otra cosa la mujer que quiere ser otra cosa es una débil mujer si yo soy colombiano y vengo aquí y te digo todo el tiempo que me parece una desgracia haber nacido en Colombia tú te das cuenta que eso me hace débil todo lo que ataque a mi propio ser me hace débil si yo soy hombre pero me siento descontento como hombre no dejo de ser hombre paso a ser un hombre débil leí una entrevista que le hicieron a un transexual no es el tema de este encuentro pero es interesante un transexual de esos que se mandaron mutilar quitar sus genitales inyectar hormonas hacer senos todo ese tipo de cosas se hizo todo el tratamiento y logró más o menos logró un cuerpo de mujer más o menos y le decían ahora si está feliz y él decía no, no estoy feliz y utilizó una imagen que no se me olvida él dijo yo pensé que lo de volverme mujer era como montarme en un avión en un aeropuerto aterrizar en otro aeropuerto y ya ser mujer es decir él pensó que su viaje su viaje era algo así como un tiempo difícil pero que luego un día se iba a sentir mujer no, no me siento mujer de hecho no sé cómo me siento no sé lo que soy declaraciones de un transexual no sé lo que soy realmente no sé es obvio si tú eres hombre y empiezas a pelear con tu ser de hombre ¿quién pierde? tú estás dividido estás peleando contigo si tú eres boliviano y odias a Bolivia ¿quién pierde? tú si tú eres mujer y rechazas el ser mujer ¿quién pierde? tú si tú eres de una etnia y rechazas tu etnia y la detestas ¿quién pierde? tú ¿por qué? porque estás como peleando con las raíces de tu propio ser es como un árbol que quisiera cortar sus raíces eso no lo hace fuerte lo hace débil Catalina es una mujer en serena posesión de su ser de mujer no quiere ser otra cosa varias de las grandes santas de la iglesia tienen esa característica hay que recordar a Edith Stein hay que recordar a Teresa del niño Jesús hay que recordar a Teresa de Jesús la española una mujer absolutamente feliz de ser mujer un hombre feliz de ser hombre una mujer feliz de ser mujer un boliviano feliz de ser boliviano un indígena feliz de su origen indígena esas son personas fuertes un indígena acomplejado porque es indígena un hombre acomplejado y emproblemado porque es varón y porque tiene genitales de varón una mujer acomplejada porque es mujer porque quisiera ser hombre la mujer que quiere ser hombre no se vuelve hombre se vuelve una mujer débil débil en cuanto a mujer puede gritar y puede inyectarse hormonas que la voz le tendrá ronca y será una voz asquerosa y será una voz repugnante una voz que no es ni de hombre ni de mujer rechazar lo que eres no te hace fuerte rechazar lo que eres te hace débil y lo primero que tú eres no te lo diste tú lo primero que tú eres te lo dio Dios me importa muy poco si eres ateo tu ateísmo no destruye a Dios que tú seas ateo no quita a Dios así de sencillo entonces Catalina es plenamente mujer es felizmente mujer es contenta de ser mujer y utiliza el ser mujer por otra parte es muy consciente de las debilidades que suelen tener las mujeres y otra cosa muy bonita es que ella muchas veces tuvo que desenvolverse en ambientes femeninos y en ambientes femeninos ella conoció muy bien tanto el aspecto positivo y bello que tiene la mujer como el aspecto complicado que tiene la mujer porque cada vez que he tenido una amiga y la oportunidad de preguntarle le he preguntado tú que opinas es verdad que las mujeres que ustedes las mujeres son complicadas y todas todas las veces que he preguntado todas las mujeres me han dicho la verdad padre si somos complicadas y de hecho tengo muchas amigas que tienen sus empleos tienen sus trabajos y a muchas de ellas no al ciento por ciento de las que les he preguntado tú prefieres como jefe a un hombre o a una mujer la inmensa mayoría de ellas dicen mejor un hombre la gran mayoría de las que yo les he preguntado una de las razones por las que muchas mujeres prefieren tener cerca hombres y trabajar con hombres es porque la psicología del hombre es mucho más sencilla y porque es más sencilla también es más fácil de manejar entonces tengo un jefe hombre dice una mujer tengo un jefe hombre y el jefe hombre que yo tengo más o menos en menos de un mes ya le conozco todo le conozco sus problemas sus hipocresías sus gustos como quiere las cosas que pretende cuáles son sus lados flacos en qué se fija en qué no se fija qué quiere qué no quiere ya lo tengo estudiado de hecho en dos semanas ya lo tengo muy estudiado pero por salir de dudas en un mes en un mes yo sé cómo se maneja ese hombre él sigue siendo el jefe yo sigo siendo su empleada pero yo sé cómo lo manejo esa es la mujer esa es una mujer inteligente una mujer casada me decía el secreto de un matrimonio feliz es que el hombre crea que manda mantenerlo 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 en eso mantenerlo en eso entonces a veces con la mujer es más complicado porque además entre mujeres precisamente con esa capacidad de análisis que tienen de los comportamientos los gestos los lenguajes lenguaje corporal el tono que utilizó ay Dios mío a veces es muy complicado entre mujeres y ella por qué me dijo eso y quién le contó y ella qué está pensando y ahora por qué eso y entonces viene una cantidad de especulaciones y esta le dijo yo creo que esta le dijo y la otra pensó y la de más allá es muy hermoso ver en el caso de Catalina como siendo plenamente mujer y además mujer enamorada como siendo mujer y siendo enamorada ella sabe mirar por encima de ese tipo de comidilla y de ese tipo de murmuración y de ese tipo de enredo es decir ella tiene tan claro tan claro lo que es prioritario que no se deja enredar por cosas de mujeres o sea que en cierto sentido el ser femenino de Catalina es extraordinario porque por una parte tiene una gran paz con su ser de mujer y por otra parte sabe los límites del ser de la mujer y no se deja enredar por eso ¿cuál era la segunda palabra? intercesora bueno me parece importante destacar que estas conversiones maravillosas de las que les he hablado como las celebrities las famosas celebridades aquellas que les dije el par de chicas que eran así las que imponían la moda esas conversiones maravillosas conversiones de condenados a muerte un hombre había sido condenado a muerte él como tantos otros condenados decía que la condena era injusta ¿se entiende? yo no sé si era o no era injusta en todo caso yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte pero en aquella época había pena de muerte y el hecho es que este hombre estaba condenado a muerte cuando él vio que su condena era inapelable se volvió loco gritaba maldecía amenazaba como vio que los tribunales humanos no le respondían sino que la pena estaba en firme y que lo iban a ejecutar en determinado número de días entonces se volvió contra Dios y empezó a insultar a Dios y empezó a blasfemar y eran famosas las blasfemias y los retos de este hombre contra Dios ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios no me saca de esto? ¿qué Dios? Dios no existe y otro tipo de blasfemias de muy grueso calibre este hombre que estaba metido en semejante condición fue tratado por Catalina él al principio no aceptaba ni sacerdotes ni nadie pero suele suceder que estas personas a veces las más agresivas son capaces de recibir una voz tan humilde tan mansa y tan dulce como puede ser la de una mujer y Catalina empezó a hablarle a este que estaba condenado a muerte y la idea que Catalina le vendió fue algo de lo que ella estaba profundamente convencida y es que no debemos mirar la muerte como una desgracia la muerte es una puerta y detrás de esa puerta que hay lo que tu quieras que hay si detrás de esa puerta tu quieres que este Cristo y te preparas para encontrarte con Cristo detrás de la puerta de la muerte va a estar Cristo si tu no quieres que este Cristo porque te llenas de blasfemia y perseveras en tu pecado entonces quiere decir que tu estas escogiendo el infierno y entonces cuando se abra esa puerta tu vas a encontrar el infierno que tu escogiste más o menos de esa manera le predicó Catalina a él y le insistía mucho en que era su gran oportunidad para redimir toda su vida de crimen porque Catalina si le preguntó pero usted ha llevado una vida santa no claro que no yo si he sido un criminal pero yo no me merezco esto y no considera usted que como criminal sería bueno que hiciera algo de penitencia por sus pecados entonces Catalina lo fue llevando por el camino de la oración por el camino de la penitencia y finalmente finalmente este hombre el día de su condena porque efectivamente fue ejecutado el día de su ejecución él estaba absolutamente tranquilo uno podría decir feliz la gente no podía creerlo ese es otro caso de una conversión es que ya les he contado varias ese es otro caso de una conversión que uno dice esto parecía imposible porque días atrás este señor estaba ya les dije estaba maldiciendo estaba blasfemando pero de una manera horrible el día de su ejecución estaba tranquilo casi sonriente y solamente pidió una cosa esto es con ovedor solamente pidió una cosa a sus verdugos yo quiero que ella esté a mi lado quiero que ella esté a mi lado si ella está yo voy a estar fuerte como no había nada en la ley que impidiera que estuviera ella ahí ellos que lo iban a ejecutar pues entonces ella estuvo al lado cuando lo mataron y él murió tranquilo y él murió invocando el nombre de Jesús y él murió pidiendo perdón por sus pecados miren de esas conversiones hay muchas en la vida de Catalina si algo es bueno que ustedes hagan es que por favor lean biografías de Santa Catalina de Siena oiga y este hombre es un ejemplo de esas conversiones pero lo que yo quiero destacarles hermanos queridos amados en Jesucristo es que esas conversiones no se dan así jamás este no es un este no es un tema solamente de mucha psicología este no es un tema de destreza con las palabras este no es un tema de simple estrategia humana esas conversiones solamente brotan por un poder por una gracia por una unción especialísima de Dios y quiero contarles que Catalina pedía imploraba durante días enteros ella perdía la cuenta de las horas cuando iba a orar por una persona de estas cuando ella se enteró del caso de este condenado a muerte lo primero que hizo fue ponerse a orar si yo te digo a ti ponerte a orar seguramente tú dices 15 minutos media hora dos horas no para ella ponerse a orar era ir a orar dos o tres días prácticamente seguidos oraba y esa fuerza de intercesión a mí me hace recordar lo que dice el Señor Jesucristo que si nosotros pedimos con fe las montañas pueden tirarse al mar es decir no hay obstáculo que sea demasiado grande dice Cristo y es impresionante la fuerza de esa oración de las cosas que me ha enseñado Santa Catalina de Siena es precisamente eso la fuerza de la oración pero también la necesidad de que la oración sea perseverante hay muchas personas que solo han obtenido lo que estaban pidiendo cuando ya va llegando la hora de su muerte y hay personas que solo han obtenido lo que estaban pidiendo después de morir a la misma Catalina le pasó eso ella oró muchísimo para que se sanara el sisma acuérdate que se dividieron había papa en Roma y papa en Aviñón y ella oró para que se acabara ese escándalo ella sentía roto el corazón el corazón de Jesús ella describe su propia vida en una carta que escribe unas semanas antes de morir ella dice soy un cadáver soy un cadáver que camina desde la casa hasta la hasta la catedral del papa yo creo que ella no iba a San Pedro ella no iba a la basílica de San Pedro ella iba a la catedral del papa que es San Juan de Letrán entonces ella iba de su casa a la catedral pasaba el día orando 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 y por la tarde se devolvía a su casa y al otro día salía de su casa y caminaba a San Juan de Letrán a la catedral del papa y oraba todo el día y luego se devolvía es decir estamos hablando de las grandes ligas esta mujer es así es una mujer de 8 de 10 de 12 horas de oración por una intención y a veces de días enteros cuando llegó el 29 de abril de 1380 lo que ella más hubiera deseado antes de morir hizo una noticia que dijera abdicó o sea renunció abdicó el papa de aviñón ella sabía que el papa de aviñón era el papa falso por eso a los papas falsos se les llama antipapas abdicó el papa de aviñón ella murió deseando eso ella murió esperando que llegara esa noticia no llegó no llegó entonces esa unión de la iglesia ella si la logró pero la logró después de morir hay muchas personas que han orado así yo tengo el caso de un amigo que era primero fue ateo después se volvió de la nueva era y se entró por el budismo después se volvió protestante después se volvió cristiano ortodoxo o sea hizo el paseo completo pero él estaba metido en el protestantismo y la mamá no dejaba de orar por él él era hijo único y la mamá oraba como sólo saben orar las mamás para Catalina es muy importante que la oración debe ser oración de madre que ahorita explicamos un poquito qué quiere decir eso todos tenemos que orar con oración de madre ya vamos a explicar qué es eso entonces esta mujer que les cuento ella oraba oraba continuamente por su hijo que se había alejado de Dios y que estaba dando todas esas vueltas por distintas religiones y credos cuando ella se acercaba al final de la vida de esa mamá la mamá le dijo al hijo una cosa absurda una cosa ridícula el hijo era protestante en ese momento y entonces la mamá le dijo al hijo hijo quiero ir a Lourdes al santuario de Lourdes de la Virgen María usted sabe que los protestantes no quieren a la Virgen quiero ir a Lourdes no tengo quien me acompañe ¿me acompañas tú? al hijo protestante le pide eso pero claro antes de decir esas palabras esa madre había pasado semanas meses orando orando mi mamá que Dios la tenga en su gloria mi mamá era una mujer que obraba así mi mamá utilizaba una expresión que yo creo que se entiende aquí tú sabes cuando la ropa está sucia y se echa así en jabón y decimos que queda en remojo mi mamá decía que a la gente antes de hablarle hay que ponerla en remojo y ella hacía eso entonces por ejemplo un hermano mío le decía mamá tengo entrevista con el decano allá en la universidad y es una entrevista muy importante ya mismo hoy mismo lo pongo en remojo decía ella y ella empezaba a orar y ella tenía esa imagen como buena ama de casa que fue toda la vida mi mamita tenía esa idea de que a la gente hay que ponerla en remojo porque si no no le va a salir el mugre o la mugre creo que se dice no le va a salir la mugre entonces hay que ponerla en remojo para que suelte la mugre y para que esté lista blandita perfumada limpia entonces mi mamá ponía a la gente en remojo pero las ponía por meses a veces hay que poner a la gente en remojo y lo mismo hacía Catalina entonces Catalina antes de hablar con el condenado a muerte que hacía oraba oraba mucho o poquito muchísimo que es lo que quiere decir orar como mamá que es lo que quiere decir que todos debemos orar con oración de madre que quiere decir esa frase esa frase quiere decir que a través de la oración debemos engendrar debemos engendrar a una vida nueva a las personas es decir que nuestra oración hermanos queridos nuestra oración no debe ser para que las personas dejen de fastidiar o dejen de ser problemáticas nuestra oración debe ser para que nazca una nueva persona para que aparezca la vida nueva de Cristo en esa persona y este es un error que a veces cometen los papás y las mamás y los amigos y las amigas ¿cuál es el error que cometen? que por ejemplo el hijo el hijo nunca va a misa el hijo no es fiadoso el hijo es un poco perezoso es egoísta ya ha ganado algún dinero con un trabajo que tuvo y no dio nada para la casa o sea se ve que va mal tiene costumbres malitas pero lo que realmente preocupa a la mamá es que el hijo empezó a juntarse con una muchachita que a ese hijo le gusta mucho porque es muy atractiva ella muy sexy y muy mostrona y esa hija sexy mostrona además tiene costumbre de fumar marihuana entonces la mamá entra en angustia porque ese hijo está con esa posible novio yo no sé si ya son novios padre padre yo no tengo vida yo me la paso rezando yo le digo señor aléjala 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 ya hice una novena a San Alejo para que la aleje uno entiende la angustia de esa mamá cierto pero esa mamá no pide que el hijo se convierta esa mamá no está pidiendo vida nueva en Cristo para el hijo que está pidiendo simplemente que esa muchachita se vaya y entonces yo que soy así un poco complicado a veces entonces yo le pregunto a la señora señora y si esa niña se aleja como usted quiere que sigue de ahí no yo ya quedo tranquila que quiere decir que no le importa que el hijo sea perezoso que el hijo sea egoísta que el hijo nunca reza que el hijo no aparece en la iglesia no le importa o sea ella quiere que la oración sea únicamente para quitar un problema es lo único que ella quiere que significa orar con verdadero corazón de madre significa orar para que salga una nueva criatura por favor cuando tú ores por una amiga tuya no ores simplemente para que se le solucione este problemita hay mi amiga que está sufriendo tanto para imagínese padre que a mi amiga le salió una masita parece que tiene como un tumor ella se hizo un examen y parece que tiene como un tumor tiene una cosa en el seno yo estoy orando mucho por mi amiga porque yo quiero mucho a mi amiguita estamos orando por mi amiga y por esa masita bueno está bien usted quiere a su amiga y está orando por la salud de su amiga pero esa misma amiga suya resulta que está en adulterio y usted está pidiendo por la masita pero no está pidiendo por el adulterio ser amiga orar verdaderamente que es orar verdaderamente es como oró Catalina que surja una nueva criatura ese es el nivel de intercesión de ella yo no quiero simplemente que le desaparezca la masita a mi amiguita yo no quiero simplemente que a mi hijo se le resuelva el problema con el decano yo no quiero simplemente que mi hijo deje de estarse viendo con la niña esa de la marihuana yo quiero que surja una nueva criatura por eso se dice que es como oración de madre porque las mamás dan a luz una nueva criatura entonces la oración cristiana la oración de Catalina como es que surja una nueva criatura y cuando usted ore por el sacerdote usted tiene por ejemplo un amigo sacerdote pero usted ve que es un sacerdote que le falta mucha piedad le falta mucha devoción además varias veces usted ha sentido como que él llega medio pasado de trago y así celebra la misa entonces usted empieza a orar por el sacerdote señor escóndele el trago el problema es más serio el problema no es simplemente que el padre se emborrache o no se emborrache a veces el problema no es que le falte piedad es que necesitamos que surja una nueva criatura eso es lo que queremos queremos que él sea renovado en todo su ser eso es lo que queremos orar por un sacerdote no es para que deje de ser canzón para que deje de ser malgeniado para que deje de ser grosero para que deje de ser mujeriego todo eso puede ser pero realmente oramos para que surja una nueva criatura amén tercero ¿cuál era el tercero? maestra resulta que Catalina nunca aprendió a leer y escribir pero al final de su vida si escribía y si leía pero no aprendió entonces bueno eso es lo que pasa cuando estamos con este nivel de espiritualidad resulta que ella recibió el don de leer y recibió el don de escribir ella no fue a ninguna escuela pero podía leer y escribir al final de su vida y nadie sabe explicar cómo sucedió eso pero la mayor parte de sus obras ¿cuáles son las obras de Santa Catalina? son básicamente el diálogo que ya lo hemos mencionado varias veces y cuya síntesis vamos a presentar en nuestra próxima predicación el diálogo ¿qué más obras tiene? cartas que son como 600 cartas ¿qué más obras tiene? unas cuantas oraciones que se conservan y meditaciones oraciones meditaciones el diálogo y cartas esas son las obras de Santa Catalina de esas obras ella misma decía que lo más importante era el diálogo y entonces ¿cómo hizo el diálogo? hay varias teorías algunos dicen que ella misma lo escribió otros dicen que lo dictó y que lo dictó en unos pocos días lo que parece más cierto hoy es que Catalina dictó la mayor parte del diálogo dictó ella tenía varios secretarios que escribían eso se llama amanuenses los que escriben y ella les dictaba a ellos y así se conserva la doctrina de Catalina pero lo que está claro es que ella tenía un don especial para dirigir los corazones de las personas cuando se iba acercando la hora de su muerte ella tenía un gran número de discípulos gran número significa como de los más cercanos eran como unos 25 discípulos que eran como los más cercanos que eran de los que más se burlaba la gente llamándolos encatalinados esos 20 discípulos por decir un número esos 20 discípulos más cercanos cuando vieron que ella se estaba grabando y que se podía morir ellos se preguntaban bueno y ahora nosotros ¿qué hacemos? y ella tenía claro que ese grupo Dios se lo había dado a ella como apoyo pero que ese grupo tenía que trabajar en la renovación de la iglesia y que tenían que trabajar no como un grupo compacto como una comunidad sino que tenían que dispersarse así como Cristo envió a los apóstoles entonces ella envió a sus discípulos uno que fue su director espiritual se llamaba Raimundo Raimundo de Capua él era doctor en teología dominico y después de la muerte de Catalina de Siena fue el superior general de nosotros los dominicos solo que nosotros no lo llamamos superior general sino maestro de la orden Raimundo fue maestro de la orden entonces Catalina acuérdate que ella estaba intercediendo ella estaba rezando orando profundamente por la recuperación de la unidad de la iglesia pero ella se daba cuenta que la mejor manera de trabajar porque no solo hay que orar sino que hay que trabajar la mejor manera de trabajar por la unidad de la iglesia era enviar a estos discípulos para que en distintos lugares trabajaran así por ejemplo a uno de sus monjes a uno de sus discípulos lo envió para que se hiciera monje porque esa era la vocación de él había un Esteban Maconi por ejemplo estaba Tomás de la Fuente estaba Raimundo de Capua y así también mujeres había mujeres también ahí entonces ella se dio cuenta que había que enviarlos ¿qué quiere decir esto? que ella tenía un conocimiento profundo de los corazones lo más impresionante de ella como doctora como maestra es precisamente eso que tenía un conocimiento detallado del corazón de sus discípulos no vamos a decir en este momento más sobre la doctrina de ella porque ese es el tema de nuestra siguiente charla pero bueno si quería destacar en este momento que su manera de ser doctora es esa y ella les enseñaba a ellos lo primero que ustedes tienen que hacer es conocerse conózcase cada uno conózcanse en Dios conózcanse ustedes en Dios y conozcan como Dios está en sus vidas esa es la enseñanza esa es la columna vertebral de la enseñanza de Santa Catalina se llama la doctrina del conocimiento de sí mismo conozcan como ustedes están en el plan de Dios y conozcan como Dios está en la historia de ustedes esa es Catalina de Siena y con esa enseñanza que ella practicaba de una manera realmente impresionante por esa capacidad sobrenatural que tenía de conocer la gente de esa manera los envió a reconstruir la iglesia el cuarto punto es Dominica tampoco me voy a demorar en este porque ya lo hemos explicado el carisma dominicano lo sintetizó Santo Tomás de Aquino diciendo contemplar y llevar a los demás lo contemplado que en latín suena muy bonito contemplar y edalistra dere contemplata bueno entonces Santo Tomás de Aquino resumió así el carisma dominicano y eso fue lo que vivió Catalina lo más precioso del carisma dominicano lo vivió ella y lo vivió de esa manera amó intensísimamente a Santo Domingo de Guzmán hay una frase de Santa Catalina de Siena que quedó en el prefacio de la misa de Santo Domingo una vez en una oración el Señor le dijo quién era Santo Domingo de Guzmán y le dijo Dios Padre le hizo uno de los elogios más bonitos que se han hecho de Santo Domingo fundador de mi comunidad le dijo el Señor a Catalina ¿sabes qué fue lo que hizo Domingo? Domingo tomó para sí el oficio del verbo se echó encima el trabajo de Cristo esa es la definición de Santo Domingo de Guzmán como está en el diálogo y si usted mira el prefacio de la misa propia de Santo Domingo de Guzmán esa frase de Santa Catalina está ahí tomando para sí el oficio del verbo dice el prefacio de la misa de Santo Domingo de Guzmán Catalina amó profundamente a Santo Domingo también a otros santos pero con Domingo tuvo esa esa cercanía y ella decía de la orden dominicana la orden dominicana es pura abierta y alegre 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 y abierta transparente nosotros no estamos hechos para esconder no estamos hechos para calcular no estamos hechos para tener planes secretos mostrar una cosa y hacer otra el verdadero dominico la verdadera dominica según Santa Catalina es una persona que no tiene tres y cuatro versiones de sí misma según las circunstancias el verdadero dominico solo tiene una versión de sí mismo y es igual en privado y en público con dinero sin dinero con los importantes o con los sencillos con los hombres o con las mujeres esa transparencia es pura perfumada y alegre una religión dice ella la religión de Domingo esa sí es pura perfumada y alegre y esa expresión de la vida dominicana ella la vivió cuando les cuento de tantas cosas trascendentes de Catalina usted puede pensar que era una persona demasiado seria y era una persona que vivía con la frente arrugada no era una persona muy muy alegre muy alegre pero su alegría tenía siempre esa hermosa conexión con las promesas que hemos recibido del Señor Catalina ha sido considerada desde siempre como la expresión más pura del carisma dominicano en versión de mujer y hay varias santas tenemos a Inés de Montepulciano tenemos a Catalina de Richie tenemos a Margarita la princesa de Hungría tenemos varias santas santas mujeres tenemos varias por supuesto Rosa de Lima pero hay la idea desde siempre ha habido la idea si tú quieres saber cómo es una dominica mira a Catalina de Siena es la expresión femenina del carisma dominicano por supuesto la expresión masculina es Santo Domingo o sea poner a Santo poner a una mujer al lado de Santo Domingo es mucho decir hay un cuadro famoso que se llama el cuadro de la Virgen de Pompeya donde aparece y esto es muy frecuente después de ese cuadro aparece Nuestra Señora la Virgen María dándole el rosario a Santo Domingo y el niño que tiene la Virgen se inclina como para saludar a Santa Catalina la Virgen Santo Domingo y Santa Catalina Santo Domingo es como la expresión masculina del carisma nuestro Catalina es la expresión femenina del carisma nuestro y créanme que en mi caso particular es inmenso el bien que me ha hecho ya les conté que yo la conocí de novicio eso sucedió en marzo de 1985 hace 34 años y en 34 años es muchísimo lo que ella ha hecho por mí yo puedo decir sin temor que ella hasta donde ha podido me ha formado como dominico a mí eso es así eso hay que decirlo último punto mis hermanos ofrenda si era ese el último punto o no si no ofrenda como murió Catalina en una de sus últimas oraciones a mí esto me conmueve mucho porque era un tiempo muy duro y claro como yo quiero a esta mujer entonces me da dolor lo que ella sufrió entonces ella cuando ella se dio cuenta que ya había mandado sus cartas y que las cartas de ella no habían hecho nada que ya había hablado y que su predicación no hacía nada y cuando ella se dio cuenta que llegaba al final de su vida y no podía nada entonces hizo una oración una oración dramática una oración impresionante oración que quedó escrita en una de sus últimas cartas donde ella dice toma este corazón le dice a Cristo toma este corazón es el momento en el que ella siente que ya no puede hacer más ya no puede hablar más ya no puede viajar más ya no puede escribir más porque nada eso funciona porque la obstinación y la dureza porque el orgullo el orgullo y la ambición de los que quieren poder en la iglesia han arruinado todo cuando ya ve que no puede hacer nada más no se rinde entonces le dice a Cristo toma este corazón estrujalo derrama mi sangre sobre la cara de la iglesia pero límpiala esa es la oración ese es el nivel de oración de esta mujer esa es la manera como ella orará le repito los elementos eso significa ser alma víctima ser alma víctima no es ser una persona que se yo acomplejada tal vez debo decir o una persona que cuánto sufro cuánto sufro pobrecita yo una vez fui a un monasterio y durante media hora me estuvo explicando una monja porque ella no se podía desahogar con nadie analice esa frase durante media hora me explicó por qué no se podía desahogar entonces yo dije el día que se desahogue no esto va a ser esto va a ser una cosa muy seria ay Dios también he conocido monjas santas las hay si las he conocido hermanos toma mi corazón dice ella ya no puedo darte más ya te entregué mi juventud te entregué mi cuerpo te entregué mi salud todo lo entregué por ti lo único que me queda es el corazón y el poquito de sangre que hay en el corazón toma este corazón estrujalo estoy dispuesta a sufrir por ti derrama mi sangre y que mi sangre limpie el corazón limpie el rostro limpie el rostro de la iglesia cuando se estaba muriendo sus últimas palabras fueron sangre 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 invocaba la sangre de Cristo para ella misma seguro que si porque fue gran devota de la sangre de Cristo estaba en ese momento sintiendo que Dios cumplía su petición y que su sangre se estaba derramando sobre el rostro de la iglesia no lo sabemos tal vez eran las dos cosas eran las dos cosas que ella sentía la abundancia de la misericordia de Cristo que caía sobre ella y que ella sentía que su vida como una ofrenda tenía que entregarse para que la iglesia pudiera ser renovada murió el 29 de abril de 1380 la iglesia estaba dividida ¿cuánto duró el sisma de occidente? duró del a ver 22 años del siglo 14 y 17 eso va dando como 32 como 39 años 39 años duró el sisma pero en 1417 después de la obra de tantos hombres grandes entre otros un discípulo de ella ¿ustedes saben una cosa? a ver permítanme una gotica aquí de orgullo una gotica permítanme orgullo dominicano ¿usted sabe que la mayor parte de las órdenes religiosas se dividieron cuando se dividió la iglesia? unas ¿cómo se dividieron las comunidades? por ejemplo los franciscanos que yo los quiero mucho pero todo hay que decirlo se dividieron porque unos franciscanos se fueron con el papa de Roma y otros franciscanos se fueron con el papa de Aviñón se dividieron y lo mismo pasó con otras comunidades varias se dividieron incluso hubo dominicos que al principio pensaron que el verdadero papa era el de Aviñón el caso más conocido es el de un gran santo llamado San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer se equivocó un hombre que hizo más milagros es el taumaturgo taumaturgo significa que hace milagros hacedor de milagros es el taumaturgo más grande que tenemos en la orden dominicana San Vicente Ferrer con la curiosidad de que San Vicente Ferrer era contemporáneo de Santa Catalina y con la curiosidad de que San Vicente Ferrer era profesor de filosofía era profesor de filosofía era taumaturgo esa combinación yo no la he visto en otra parte enseñaba filosofía y hacía milagros vaya que cosa bueno este gran santo gran predicador un poco apocalíptico San Vicente Ferrer que llamaba la conversión a multitudes este gran santo se confundió o sea fíjate el grado de confusión que había en la iglesia que hasta los santos se confundían San Vicente pensó al principio que el verdadero papa era el de Aviñón pero guiado por el testimonio y las palabras de Catalina se retractó y él reconoció el verdadero papa es el de Roma entonces la mayor parte de las comunidades religiosas se dividieron pero hay una comunidad religiosa que nunca se dividió ¿cuál fue esa comunidad religiosa? eso me gusta que lo dicen sonriendo los dominicos ¿por qué no se dividieron los dominicos? porque en aquella época hacia finales del siglo XIV tuvieron como superior general es decir maestro de la orden a un hombre llamado Raimundo de Capua ¿y quién era Raimundo de Capua? confesor director espiritual y dirigido espiritual de Santa Catalina de Siena Raimundo de Capua no dejó que se dividiera la orden dominicana ese fue un fruto de Catalina la orden dominicana no se dividió y les voy a contar una cosa que yo le atribuyo en parte a los méritos de esta santa mujer nuestra orden dominicana nunca se ha dividido y ustedes ven que tenemos muchos defectos pero la orden dominicana nunca se ha dividido en ochocientos años usted por eso no encuentra dominicos de tales y dominicos de tales y dominicos de cuales no hay una sola orden dominicana hay que Santa Catalina siga intercediendo por esa orden porque a veces vivimos unas cosas muy complicadas entonces ¿qué significa que ella fue ofrenda? ella entendió al final que más que cualquier predicación más que cualquier peregrinación más que cualquier viaje solo hay una cosa una cosa que la iglesia necesita amor que sea capaz de llegar a la muerte y esa fue la última enseñanza suya lo que más necesita la iglesia que necesita tantas cosas lo que más necesita la iglesia no son ni muchos estudios ni muchos títulos ni muchas obras ni mucha plata ni mucho no lo que más necesita la iglesia es amor que sepa llegar hasta la muerte eso es lo que necesita la iglesia amor que sea capaz de llegar a la muerte y me despido con la oración de ella toma señor toma 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 este corazón estrujalo y que su sangre limpie el rostro de la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo santo amén el rostro de la iglesia el rostro